Intro Bienvenidos chicos a un nuevo video de Dragon Ball FighterZ Aquí en el canal Hoy traigo novedades, vale? Tengo un video bastante rápido, vamos a entrar en el videojuego Hace muchísimo que no entro, pero si queréis que juegue a Dragon Ball FighterZ Podéis darle un buen like a este video Y significará que queréis que suba gameplays de esto De los nuevos modos, de las nuevas actualizaciones Como ya sabéis, estos días atrás He estado bastante ocupado y estoy Haciendo los videos que tengo atrasados Por tanto, bienvenidos al canal Darle un buen like, apoyaría un montón El canal, y vamos con las actualizaciones Con las novedades de Dragon Ball FighterZ Al parecer, vamos a recibir Una actualización gratuita, en la cual Vamos a poder jugar en 4 lobbies Diferentes, uno, el mapa Del torneo de poder, el camino de serpiente La casa de Mutenroshi Creo que era, bueno, varios escenarios Que están bastante bien, y no solo eso Porque van a implementar un torneo multijugador Y offline, por lo que tengo entendido Un torneo en el cual vais a poder hacer retos Y vais a poder jugar contra la máquina Esto realmente es increíble, porque esto me permitiría Hacer contenido de Dragon Ball FighterZ Ya que me gusta mucho jugar al FighterZ Y no me gusta el competitivo Pues bueno, esto me permitiría poder jugar Con vosotros, o poder Hacer videos del modo offline En el canal, como veis estamos en la lobby De Dragon Ball FighterZ Y esto, esta sala Se podría cambiar ¿Cuándo saldrá la actualización? Pues no se sabe ¿Dónde podéis ver todo esto? Porque no lo estaréis viendo en el vídeo Por políticas de protección de datos Pues en el primer comentario o en la descripción Dejaré el tweet del enlace Del vídeo, del trailer, de todo esto Que probablemente lo hayáis visto ¿Qué van a incluir también más? Pues nuevos Nuevos personajes de sala De Navidad, como veis tengo 72 o 78 Con lo cual ya están casi implementados Y esto realmente sería increíble Porque esto es darle Pues bueno Más opciones de juego Al Dragon Ball FighterZ Quiero recordar que también se ha anunciado Un DLC que va a salir De Dragon Ball FighterZ Que vais a poder jugar Y vais a tenerlo accesible Muy pronto En este año Se supone Y se cree Que va a estar Goku Ultra Instinct En Dragon Ball FighterZ Eso realmente sería increíble Espero que eso pase Y eso suceda Y bueno chicos Vídeo rapidito Pero vídeo que quería enseñaros De Dragon Ball FighterZ Con las novedades Vais a tener el link en la descripción Lo vais a poder ver Vais a poder entrar Y si queréis que juegue a Dragon Ball FighterZ Lo único que tenéis que hacer Es darle un buen like A este vídeo Repito Nuevas salas disponibles Que va a ser increíble Nuevos personajes de sala Especial Navidad Y sobre todo Sobre todo Sobre todo El nuevo torneo Y sistema de trofeos Que vais a ver dentro del videojuego Que son como unos trofeos En plan motivacionales En los cuales vais a poder entrar Y vais a poder cumplir Otros retos ¿Vale? Realmente increíble Esto que explico Es información vagamente En el vídeo Lo vais a tener todo Explicado En el link del tweet En el vídeo Lo vais a tener todo Super mega explicado Ha salido hace varios días El 28 de noviembre Quiero recordar que salió el vídeo Pero quería comentarlo Para todos mis fans De Dragon Ball Ya no os molesto más Os dejo aquí Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias por escucharme Y nosotros nos vemos En un nuevo vídeo Aquí en el canal Con Dragon Ball Muchas gracias Y hasta la próxima Chao chao ¡Chao! Getting pumped to fight Here we go Off to the space Now let's start the show Grab on time now Show me your passion Laughing all my worries away Sillied thoughts Can get in my way I can't get no Satisfaction